Ante la deuda de 5 millones de bolivianos y la falta de un contrato escrito con la empresa para la dotación de la ración sólida del desayuno escolar, que al momento no fue regulado, padres de familia de Cochabamba se declararon en emergencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como padres de familia? Yo pienso que ya a partir de la siguiente semana, a través de un voto resolutivo, se están determinando las movilizaciones correspondientes y por lo tanto no vamos a permitir que ni un día más no se nos deje de dar la ración seca porque paulatinamente, día que pasa, esos recursos dónde van a ir. Y lo que más preocupa en este momento es que ya estamos llegando casi cerca a media gestión y que no tengamos ni siquiera los supervisores del desayuno escolar. No sabemos en qué tipo de condiciones, no sabemos si son las adecuadas las que nos están entregando y aquello implica también responsabilidad a todos los funcionarios que en realidad no están cumpliendo con esas funciones. Es así que se remitió una nota tanto al Consejo Municipal como la Alcaldía para que solucionen inmediatamente la dotación del desayuno escolar, como también otros requerimientos. Estamos exigiendo también el material de aseo que hasta ahora no nos llega, el material de escritorio también que hasta ahora no nos llega y que se nos garantice el mantenimiento de las líneas educativas en el tema de infraestructuras. Se lo han vuelto unos recursos recurrentes que deberían haber trabajado durante toda la gestión, sin embargo no está sucediendo aquello. Estamos realmente muy preocupados los padres de familia, razón por la cual nos hemos reunido para poder pedir una audiencia a la Comisión Tercera con el Consejo Municipal y hacer conocer también nuestra preocupación. Una vez más, la responsable del proceso de contratación, Carolina Ayala, sindicada por el caso Mochilas, dispuso un nuevo cronograma estableciendo fechas de presentación y documentos y la suscripción del contrato el 7 de marzo. El mismo no se cumplió. Su abogado afirma que se debe investigar estas irregularidades. Tiene que investigarse por qué hubo ese retraso. Debe tener algún justificativo el día de responder ante la ley, pero que Carolina Ayala tenga que hacer el contrato, eso es un hecho totalmente falso y temerario. Pero como eso no le salpicaría también. No puede, no puede. La ley 181, el mismo concejal lo dijo esta mañana, es como una biblia. Se hace lo que dice la ley 181 o el decreto supremo 181. A su vez, el concejal Rodríguez pide que se investigue por qué el contrato permaneció durante 50 días en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Una vez que se firme este contrato, debería normalizarse la distribución que se ha estado realizando. Pero también la misma alcaldesa, al mismo tiempo de suscribir, inmediatamente debería pedir a la Dirección de Transparencia que investigue por qué este Secretario de Asuntos Jurídicos se lo ha guardado el contrato 50 días. Yo creo que es lo que corresponde y más allá de las irregularidades que hayan podido existir o que existen, creo que en este momento hay que pensar en nuestros niños, en nuestros jóvenes en edad escolar, que deberían tener ellos un desayuno escolar completo, si es posible a partir de hoy o si es posible a partir de mañana también.